Bombazo con Hendrik, Negreira y otras cosas por ahí. ¡Vamos, video! Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid y de Hendrik, porque una información de Goal Brasil, Goal Brasil, que es un medio obviamente brasileño reconocido, con más de 100.000 seguidores, la información es que el Palmeiras ha pedido al Real Madrid, Palmeiras ha pedido al Real Madrid que mantenga a Hendrik hasta el final de año. El Madrid no está dispuesto a aceptar, pero debería dar una respuesta oficial en abril, ¿vale? El Palmeiras le está pidiendo al Madrid de que Hendrik se quede un tiempo más. Florentino, para Florentino es un no, según la información, pero viendo lo que está sucediendo y lo que va a suceder y lo que va a llegar, cuidado, porque Mbappé llega en junio, está Rodrigo, está Rodrigo, está Mbappé, ahora, está Vinicius, está Brahim, está José Lu, ¿dónde entra Hendrik? No quiero decir de que Hendrik no quepa ahí, porque Hendrik lo que estamos viendo es increíble, el chico, pero hay jugadores ahora mismo que pueden estar por encima de él. Yo, a mi opinión, que vaya Hendrik al Madrid, pero de cabeza, sin pensarlo, ya. Pero ya es ya, ¿por qué? Porque entre más jugadores hayan en las posiciones, mejor. Competitivos, que se vuelvan competitivos, ¿vale? Que Hendrik ya sepa lo que es la competencia, que llegue el Madrid y cuando tenga su oportunidad, se deje la piel, ¿quién quita? Marque dos goles y, digamos, digamos al ejemplo, sienta a Rodrigo, porque Hendrik está rindiendo mucho. ¿Qué tal, qué tal? Sienta a Mbappé, sienta a Vinicius, es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Rodrigo está destacando por encima de ellos. Es lo que podría pasar. Y lo otro, con el tema de las lesiones, solamente con que se nos lesione Vinicius, queda a Rodrigo, que es muy irregular, y queda, obviamente, pues, en Mbappé, que ese sí no se lesiona ni porque quiera. Me refiero, o sea, sería bueno también tener a Hendrik, ¿no? Lo otro que se está hablando, Hendrik al Milan. Hendrik al Milan, no precisamente al Milan, a la Serie A, ¿vale? Porque el Milan es el principal interesado. En sesión, obviamente una sesión, Hendrik una sesión al Milan. Todos sabemos de que Rafael Leao, Rafael Leao, va a ir al Paris Saint-Germain a reemplazar a Kylian Mbappé. Al parecer, todo indica que va a ser así. De que Rafael Leao se va para el PSG. Mbappé se va al PSG, Rafael Leao llega, y en el Milan hace falta un jugador ahí, y Hendrik juega en todas las partes de la delantera. Extremo izquierdo, extremo derecho y delantero. Eso he visto yo, por lo menos. Entonces, sería interesante ver a Hendrik ahí, pero cerido. Vamos a ver si el Madrid tiene las ganas de dejar a Hendrik en el Palmeiras, o va a llevárselo para el Madrid una vez por todas y que luche ya al puesto, y que aprenda con los chicos ya del vestuario y que aprenda, que aprenda que se vaya integrando, o lo van a mandar en sesión al Milan. Así como ya hicieron con Brahim, porque a Brahim lo mandamos para el Milan, ¿recuerdan? A Brahim para el Milan, a Carvajal en su momento al Bayer Leverkusen, a, bueno, Casemiro al Porto, así. Siempre ha sido así. Ustedes saben que es así. Vamos a ver qué sucede con Hendrik. Por ahora, la respuesta del Madrid es no. No están interesados en dejarles a Hendrik más tiempo ahí. Al parecer Florentino quiere llevarse a su brasileño ya. Eso es lo que parece que pasa. Vale, última hora Negreira. Última hora Negreira. La cúpula arbitral tapó la influencia de Negreira en los colegiados. Su actitud estaba motivada por los pagos que recibía del Barça. Son las conclusiones de la Guardia Civil. La Guardia Civil determina que los dirigentes arbitrales protegieron a Negreira. Esto es gravísimo y más grave es que no suceda nada, porque eso es lo que yo, la verdad, más detesto de todo esto. Lo grave es que nunca suceda nada. O sea, la Guardia Civil concluye que la cúpula arbitral protegió a Negreira mientras influía para beneficiar al Barça. Esto es un auténtico escándalo y es el mayor acto de corrupción que hemos visto en el fútbol, según todo parece indicar. Esto es una vergüenza. ¿Vale? Una vergüenza. O sea, la imagen del fútbol español está por el suelo. Y no pasa ni sucede nada. Es totalmente lamentable. ¿Qué va a hacer al respeto? ¿Qué va a hacer al respeto el fútbol español con esto? La Liga de Tebas. Vamos a ver. Pero todo parece indicar de que no va a pasar absolutamente, digo de nuevo, nada. Ahora vamos con la última ola de Florian Birx. El de Xavi Alonso, ¿no? Que Florian Birx ya todos sabemos de que es un pedazo de jugadorazo. Es uno de los sueños de Florentino también. Si se va a Modric, yo creo que Birx sería el indicado. Obvio, sin ninguna duda, el alemán. Entonces, el diario Azpone que a Adidas le gustaría ver a Florian Birx unirse al Real Madrid en 2025. Cuidado. A Adidas le gustaría ver a Florian Birx unirse al Madrid en 2025. Cuidado porque, aunque no lo crean, esto influye mucho. Aquí todos lo sabemos. Que las marcas también le interesen la llegada de un jugador a respectivo club. Cuidado con eso. Y Florian Birx, no solamente por Adidas, sino que todos sabemos de que está en la órbita. Está en la órbita del Madrid. Por ahí vi que hace tiempo, hace un año, estaba en la órbita del Barça. No creo que ni de coña lo puedan fichar. Pero, ojo con Birx porque si Modric... Es que Modric se va a ir en Bappeler a la 10. Pero si se va a Modric, si se va a un jugador del calibre de Modric. Hay que reforzar con un mediocampista más. Pero vamos, o sea, el hueco que va a dejar Modric es increíble. Es el mejor de nuestra historia en el mediocampo. O sea, junto a Rodedondos, junto a Kroos, junto a Casemiros. O sea, en el centro del campo, o sea, el mejor. Sin dudas. Vamos a ver qué pasa. Confirmado según el equipo. Mbappé está ultimando un acuerdo para fichar por el Madrid este verano. Se está trabajando en los detalles finales probablemente sobre derechos de imagen. ¿Vale? Entonces, Mbappé ya, o sea, para esto indicar de que Mbappé ya es del Madrid. Ya es otro medio francés importantísimo que lo confirma. ¿Vale? Kylian ultimando todos los detalles de su fichaje por el Real Madrid. Y parece ser de que nuestro sueño de ver Mbappé al Madrid se va a cumplir. Sí, va a ser increíble. O sea, la verdad es que la llegada de Kylian va a ser una auténtica barbaridad. Una auténtica locura. O sea, es que ¿quién se va a quejar de la llegada de Mbappé? Yo sí, pero bueno, sí he visto gente quejándose de la llegada de Mbappé. Hay madridistas que están tristes porque el mejor del mundo llega al Madrid. Para que vean cómo es el nivel. Un tipo que metió cuatro goles en una Copa del Mundo. Una final de Copa del Mundo. O sea, hay que ser muy demente para no querer a Mbappé en Madrid. Ay, pero es que en el pasado y tal. El pasado es pasado. Ni siquiera Florentino piensa en eso. Ni siquiera Florentino piensa en eso. Que Florentino es el que debería estar ofendido, digo yo. Además del madridismo. Pero Florentino se la pela. ¿Por qué se la pela? Porque Florentino es un hombre de negocios. Es un hombre sabio. Y sabe que a veces en el deporte, en el fútbol, pasan cosas raras. Entonces Florentino sabe muy bien de que la llegada de Mbappé va a aportar al menos 40 o 50 goles por temporada. Así que sería muy estúpido dejar pasar la oportunidad. Y encima va a venir costando 0 euros. La prima de fichaje no la pela. Porque la prima de fichaje no va a hacer nada con la llenada de estadios. Que va a ser la venta de camisetas, el marketing, la patrocinios, la Superliga. Y el nuevo Santiago Bernabéu siendo llenado por Mbappé todos los fines de semana. O sea, no hay más nada que discutir. El que discuta esto es porque es terco, en serio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Kilian. Vamos a ver qué pasa con Negreira. Lo de Negreira es una vergüenza. Y vamos a ver qué pasa con Hendrik si se va a Europa o no. Un saludo madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. ¡Gracias!